¿Existe una receta mágica para que el emprendedor nunca falle y siempre tenga éxito? Pues no, no la hay. Lo que sí hay es una guía práctica de 5 factores que tienes que considerar para que tu probabilidad de tener éxito sea mayor. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque el día de hoy hablamos de emprendimiento. ¿Cómo lograr? A través de 5 factores que tenemos que considerar que nuestra empresa tenga mayor probabilidad de pasar este valle de la muerte del emprendedor. Estos dos primeros años tan difíciles. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Veamos. El día de hoy veremos 5 factores que son parte de la guía del emprendedor que ayuda a que los emprendedores pasen este valle de la muerte. Estos primeros dos años del emprendedor. Donde solo 1 de cada 10 empresas logran terminar con éxito, con liquidez y rentabilidad. Y vamos a ver que esos son parte de estos factores. Veamos, aquí les he preparado. ¿Qué es una guía? Tenemos que pasar estos dos años. ¿Qué es como pasar un gran desierto? ¿Por dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué cautela tenemos que tomar en nuestro emprendimiento para llegar al otro lado con éxito? Pues hay una guía, que son 5 factores que tenemos que tomar en consideración para navegar en este desierto lleno de piedras, problemas y pocas soluciones que el emprendedor tiene que pasar para convertir su emprendimiento en una empresa. Veamos, estos 5 factores son. Y los voy a detallar después a continuación. Voy a explicarlos un poco rápidamente. El primero, saber comprar. El segundo, saber vender. El tercero, saber cobrar. ¡Qué importante! El cuarto, huir de los costos fijos. Y el cinco, amarra la liquidez. Estos 5 factores nos servirán para sobrevivir. Aumentan la probabilidad grandemente si los consideras. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero, saber comprar. Cada céntimo ahorrado en la compra vale. De las diferencias entre nuestro costo y el precio de venta, saldrá nuestra ganancia. Dedícale todo el tiempo que sea necesario para negociar y pagar el menor costo en todo. Nunca compres sin pedir tres veces un descuento. Nunca compres sin pedir tres veces un descuento. ¿Recuerdas? Sin pedir tres veces un descuento. ¿Pero qué voy a estar pidiendo descuento? Siempre. Pide descuento para todo lo que compras. Pero si estoy en una tienda por departamentos, ¿cómo voy a pedir un descuento? Pide un descuento. Siempre hay una forma de lograr que lo que estás comprando cueste menos. Pide descuento. Por lo menos tres veces. Y asegúrate que has llegado al precio base que vas a comprar. Recuerda que entre la diferencia entre lo que compras y lo que vendes, está tu margen de ganancia. Un céntimo que ahorras multiplicado por todas las veces que vas a comprar esos insumos o esos productos, hacen mucho dinero. Y hacen la diferencia de algo que se llama ventaja competitiva en el mercado. Ventaja competitiva. Una parte de la ventaja competitiva es tu margen de ganancia. Tienes que luchar por comprar bien. Siempre. Siempre con calma. Paciencia oriental. Nunca te aceleres a comprar. Factor número uno del éxito de un emprendedor. Factor número dos. Saber vender. Por supuesto. Esto es lo que todos nos concentramos en saber vender. Vender es una metodología. Eso es lo que tenemos que saber. Y un proceso nunca se trata solo de inspiración o improvisación. En todo proceso de ventas debe estar escrito y practicado. Todo proceso de ventas tiene que estar escrito y practicado. Cada detalle ayuda para aumentar la conversión de prospectos en clientes. Vender no es inspiración. No, yo sé vender. Tranquilo. Hay que concentrarnos en hacer un buen producto. Vender es una metodología. Tiene técnicas y procesos. Que tienes que pulir constantemente. Tienen que estar escritos. Para que cada vez funcione mejor. Y además, cuando contratas un nuevo vendedor. Le pasas la metodología de las ventas. Las empresas que crecen son las que han logrado profundizar en metodologías de ventas. En técnicas de ventas. Comprobadas y escritas y recomprobadas. Por eso, vender, hay que saber vender. No es tan fácil como parece. No es algo superficial. No es simplemente inspiración. Es metodología y técnica. Saber vender. Tercero. Pero antes. Hablando de saber vender. Este es mi libro. Vende más. Lo quieres. Yo te lo entrego con mucho gusto. ¿Quieres que te lo envíes sin ningún costo? Solo tienes que escribirme a este número de WhatsApp. Yo encantado. Aquí está. Más 51. 9 4 4 0 40 1 4 9. Encantado de dártelo sin ningún costo. Para que aprendas a vender. Como te digo, es una metodología. Y aquí en el libro te lo explico. Encantado. En detalle. Para que lo tengas. Y tu emprendimiento salga adelante. También. Si quieres un apoyo para tu emprendimiento. Te dejo aquí el link. Para que conozcas nuestro club de emprendedores. En el club de emprendedores. En realidad es un club de mentores. Para emprendedores. Se llama el club de los emprendedores. Pero es un club de mentores. Para emprendedores. A un precio subsidiado. A un precio muy bajo. Para ti. ¿Qué tienes que hacer para tener acceso a este club de emprendedores? Para darte soporte en este valle de la muerte. Entra aquí a este link que te estoy dejando aquí abajo. Y vas a conocer directamente. Cómo puedes acceder a este club de emprendedores. Para ti. En este club de emprendedores. Es un club subvencionado. ¿Por qué es un club subvencionado? ¿Por qué es una plataforma subvencionada para beneficios de los emprendedores? Pues porque es lo siguiente. Hay mentores certificados. Que trabajan gratis para el club de los mentores. El club de los mentores para emprendedores. Para poder ofrecerte todos los servicios. También es una plataforma. Que está subvencionada por clientes actuales nuestros. Y empresas que quieren aportar en el emprendimiento. Por eso está para ti. A un costo casi casi de cero. Entra aquí y vas a conocer mucho más del club de los emprendedores. Para poder pasar este valle de la muerte. Estos primeros dos años que son tan difíciles. Donde nueve de cada diez empresas se quedan en el camino. Bien. Vamos a ver el tercer factor. Saber cobrar. Aquí es donde se cierra la venta realmente. Recibir el dinero es más importante que facturar. Vende lo menos que puedas al crédito. Ya que esto te asegurará el equilibrio de liquidez. Y reducirá el riesgo de futuras estafas. Desconfía de todos. Especialmente de los nuevos clientes que piden crédito. Desconfía. Desconfía mucho. De todos. Especialmente de aquellos clientes que te piden crédito. La venta no termina cuando facturas. La venta termina cuando tienes el dinero en la mano. Yo tenía un alumno. Que llevaba el curso justamente del club de emprendedores conmigo. Y me decía. He facturado este mes diez mil dólares. Estoy contento. A ver. Vamos a ver. ¿Has facturado o has cobrado? Ah no. Todavía lo he vendido a crédito. Entonces le digo. Todavía no has terminado el proceso. El proceso termina no solo cuando vendes. Que es cuando facturas. Sino también cuando cobras. Y además hay un riesgo muy grande. Si le has vendido a alguien que no es un cliente seguro. Que no te ha dado garantías. Por eso una regla para pasar estos dos primeros años del emprendimiento es. No des crédito. No des crédito. Niégate a dar crédito. Y si das crédito. Dalo con una parte muy pequeña de tu empresa. Yo quebré una empresa por dar mucho crédito. Y hasta ahora me duele. Y como dicen. Cuando te quemas con leche. Ves una vaca y lloras. Por eso. Lo primero que yo recomiendo. No des crédito. Aguárdate el dinero. El dinero es mejor vender al contado. Es que en el mercado todos dan crédito. Pues pensemos en una forma en que no tengamos que darlo. Tenemos que cuidar. Y lo que vamos a ver en el último factor. Es la liquidez de tu empresa. Si das mucho crédito. Te puedes quedar sin liquidez. Sin tomar en consideración que te pueden estafar. Sin consideración que el servicio tributario te va a cobrar el impuesto en el mismo mes. Y recién tu cliente te va a pagar a 60, 90 días. Esto te genera una necesidad de liquidez. Como vamos a ver en el factor número 5. Entonces. No des crédito. No des crédito. Listo. Número 4. Costos fijos. No costos fijos. No costos fijos. Los costos fijos deben de estar controlados. Crea un indicador de costos fijos entre la facturación. Y busca reducir este número todos los meses. Los costos fijos son los que te hacen quebrar. Prefiere los costos variables. Así pagues un poco más por unidad contratada. Recuerda. Los costos fijos. Junto con los robos de los empleados. Es lo que te hace quebrar. Huye de los costos fijos. Cero oficinas. Cero almacenes. Cero empleados. Mientras puedas evitarlos mejor. Contrata almacenes tercerizados. En los que puedas pagarle por metro cuadrado. No estés contratando empleados por llenar la planilla. Mientras menos empleados, más variable, más flotante va a ser tu empresa. Más fólida en el sentido de flexibilidad. Húyele a los costos fijos. Recuerda esto. Los costos fijos son los que hacen quebrar a las empresas. Porque no te da flexibilidad. Y crea este indicador que te digo entre tus ingresos y tus costos fijos. Y además trata de bajar ese indicador todos los meses. Bien. Quinto punto. Amarra la liquidez. No te estoy diciendo que la liquidez es importante. Eso ya lo sabes. Amarra la liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Asegura tener el efectivo el mayor tiempo posible en tu caja. Así tengas que pagar y tengas el dinero. Espera unos días. Solo paga una parte si puedes. Siempre debes de tener liquidez para pagos urgentes, importantes y no planificados. La liquidez te da poder para negociar y no pedir préstamos a terceros. La liquidez es la sangre de la empresa. La liquidez es la sangre de la empresa. Y así tengas sangre, si tienes poca liquidez, te puedes desmayar. Te puedes desmayar. Entonces, consejo. Así tengas liquidez y tengas que pagar algo, amarra la liquidez. Paga después de unos días. Estira un poco más. Cada día que mantengas el dinero en tu caja, puede ser caja bancos, es mejor para ti. Vas a tener más liquidez y vas a poder saber a dónde pagas. También, si puedes pagar la mitad y decirle que la otra mitad se lo pagas después, también. Pero no eres que mis proveedores van a darse cuenta que siempre hago esto. Por supuesto, pero es parte del juego. Lo que está mal es que pagues todo y te quedes sin dinero. Te quedes sin liquidez. Un emprendedor no se puede quedar sin liquidez. Estos dos años del Valle de la Muerte se pasa con liquidez. Es la regla. El secreto para poder sobrevivir estos dos años en el desierto se llama tener agua. Cuando pasas un desierto se llama tener agua. Cuando haces una empresa se llama liquidez. Nunca sueltes el dinero. Manténlo ahí. Míralo. Mientras más así tengas que pagar, es mejor que tengas el dinero y vas soltándolo progresivamente. Vas midiendo. Para eso están los indicadores. ¿Quieres saber más sobre el Club de Emprendedores? ¿Sobre estos mentores capacitados, experimentados, certificados? Para apoyarte en este camino del emprendimiento, aquí puedes ir directamente al link que te estoy dejando acá abajo para que veas qué potente es el Club de Emprendedores. Que está ayudando ahora a cientos de emprendedores para que saquen su emprendimiento adelante. Y no se equivoquen por cosas tan simples como estas. Porque una vez que las conoces son simples. Pero tienes que armar indicadores. Tienes que armar control de cada uno de estos cinco factores. Que es la guía de la supervivencia de un emprendedor. ¿Te gustó este video? Ponle like y suscríbete aquí a mi canal. Ahora te voy a dejar acá dos alternativas para que vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí, click y nos estamos viendo en un nuevo video. Chau, chau, chau. Chau.